¿Buscas la excelencia educativa? Ingresa becado a las escuelas de formación de la Armada de México. Heroica Escuela Naval Militar. Escuela Médico Naval. Escuela de Ingenieros de la Armada. Escuelas de Enfermería e Intendencia Naval. Cinco opciones de formación y doctrina naval. Regístrate antes del 30 de abril. Informes. 01800 627 4621. www.semar.gov.mx Poniendo a México al día y a la vanguardia. Secretaría de Marina.